En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El dirigente de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega, exige la abrogación de la Ley de Educación en Michoacán por violentar todos sus derechos laborales. Anunció que se mantendrá en el plantón en el centro de Morelia y la toma de la Secretaría de Educación, además de más movilizaciones. Y no le encontramos ninguna bondad, ninguna bondad le encontramos a esta ley. Por lo tanto, exigimos la abrogación de la ley estatal. En rueda de prensa, el líder sindical aseguró que el Congreso local se valió de una estrategia amañada para aprobar esta ley sin tomar en cuenta a los principales actores. Desde el momento en que no fuimos consultados, ni nosotros, ni los padres de familia, ni los alumnos, que hubo un proceso, un procedimiento amañado, viciado, impuesto, deslegitimado con la presencia de las fuerzas federales que nada tenían que hacer en el Estado. Ningún michoacano está obligado a respetar una ley con tantos vicios, con tantas muestras claras de imposición. Amagó con comenzar una serie de movilizaciones en el Estado si no se abroga esta ley e hizo un llamado a la Federación para que tenga como verdadera intención el apoyo de recursos económicos etiquetados para beneficio del sector educativo. Y hacer un planteamiento muy preciso. Si ellos buscan avances, armonización en el sector educativo, que consideren la educación o el sector educativo en Michoacán como en un estado de contingencia y que le asuman recursos etiquetados directamente a la Secretaría de Educación en el Estado para que no haya ningún desvío de los mismos y podamos resolver todo lo pendiente del acuerdo por la educación que nosotros llamamos Minuta, firmada en el mes de junio, a favor de las familias mexicanas. La movilización del Magisterio Michoacano comenzará este martes con una mega marcha que partirá de la delegación del Issste a Palacio de Gobierno, además de que se mantendrá un paro técnico de labores con la toma de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación y varias dependencias del sector en el Estado. Las clases no serán suspendidas por el momento, según Juan José Ortega, para Cuasar TV, Sandra Saenz.